Bueno, sí, saludos a todo el pueblo de Venezuela. Estoy contento aquí de esta extraordinaria reunión con nuestro querido hermano, Ministro de Industria Hipólito Obreo. Siempre que viene, pues, nos llevamos como parte de nuestra casa. Es un importante proyecto que ha ordenado el Presidente Nicolás Maduro en retomar las bondades que tiene la fábrica de fábrica creada por nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez. En ocasión, pues, al décimo aniversario de su siembra, estamos retomando estos proyectos sumamente importantes para el sector eléctrico, para el sector de agua, para el sector de gas, para el sector de transporte. Bueno, pero en este caso estamos revisando los proyectos que atañen al sistema eléctrico, por lo menos la fabricación de un bombillo nacional, proyecto importante, así como también algunas partes y piezas del sistema de transmisión que es sumamente fundamental para la estabilidad del sistema eléctrico. Por eso porque estamos muy contentos y celebramos esta reunión de trabajo y garantizamos seguro el éxito de estos proyectos, Hipólito. Bueno, camarada, general en jefe, Néstor Reverol, nuevamente acá a la orden, colocando las industrias nacionales, las industrias del Estado, las privadas, en un proyecto de sustitución de importaciones enmarcado en generar soberanía tecnológica, soberanía en la producción y lo más importante, con calidad y buenos precios, desarrollado por venezolanos, para los venezolanos. Usted siempre ha sido un defensor de la tesis y la producción hecha en Venezuela, junto con nuestro compañero presidente Nicolás Maduro, y estamos aquí a la orden para cumplir la tarea. Gracias, venceremos. Usted siempre ha sido un defensor de la tesis y la tesis y la tesis y la tarea. ¡Gracias!